Hola mami, esta es una combinación caliente, you know, Reis, let's go Cada día yo pienso en ti, tu eres mi lady, tu eres mi mami Recuerda lo que te dije, mi corazón es para ti Baila mami, baila para mi, baila mami, esta canción es para ti Baila mami, baila para mi, baila mami, esta canción es para ti Danzan a mi, danzan a mi, danzan a mi, y se canga mi, se canga mi, se canga mi Y guayna ngami, guayna ngami, guayna ngami, guayna ngami Chayun body make me do sami wani, ala faci in mi wanyu gi mi srefi Este case, me don't want you to eat up sea, me guayna ngui por siempre baby Y una amo y brum chifumi a ti Tu cuerpo me vuelve loco, mírame con tus hermosos ojos Me gusta la forma en que me miras, y me quiero sin palabras cuando bailas Cada día yo pienso en ti, tu eres mi lady, tu eres mi mami Recuerda lo que te dije, mi corazón es para ti Baila mami, baila para mi, baila mami, esta canción es para ti Baila mami, baila para mi, baila mami, esta canción es para ti Baila mami, baila para mi, baila mami, esta canción es para ti Baila mami, baila mami, baila para mi, baila mami, esta canción es para ti Dansa ngami, dansa ngami, dansa ngami, dansa ngami Sika ngami, sika ngami, sika ngami Guayna ngami, guayna ngami, guayna ngami, guayna ngami Chayun body make me do sami wani Alle ogen van gehaar, als ze binnenkomt En ze maakt zich niet druk, want ze is de bom Haar status massief, ja de female don En haar glow zo bright, zelfs naast de zon Come on baby, dus je mag niet gapen Want de Crux is aanwezig voor een leuke apen Come on, mee met mij, laat de haters haten Memories will be made, blaz het van de daken Crux Cada día yo pienso en ti Tu eres mi lady, tu eres mi mami Recuerda lo que te dije Mi corazón es para ti Baila mami, baila para mi Baila mami, esta canción es para ti Baila mami, baila para mi Baila mami, esta canción es para ti Baila mami, baila para mi Baila mami, esta canción es para ti Baila mami, baila para mi Baila mami, esta canción es para ti Caliente ¡Suscríbete al canal!